Y ahora sí chicos que estamos aquí preparadísimos para empezar, espero que el volumen esté bien del micrófono porque no sé que análisis está pasando con el micrófono que cuando grabo este vídeo se pone muy alto y distorsiona. Dejadme que lo compruebe mientras presento. Este es el vídeo de introducción chicos para el directo que vamos a hacer en la descripción en unos minutos cuando suba este vídeo, pero dejadme que lo compruebe. Vamos a ver, propiedades del micrófono. Sí señor, está el puñetero al 100%, la leche en vinagre. Y ahora sí con el sólido más solucionado para que no esté haciendo una distorsión, o eso espero, ahora que lo acabe de grabar y lo suba, os presento el Random Style, que ya lo conocéis, porque hoy pues le he puesto este título. No me he querido comer mucho la cabeza con el título o con alguna metáfora o alguna película o alguna simplemente Random Style en mega Left 4 Dead, ahí eh, ese simbolito que le pongo. Y también he puesto mi escudito por ahí, que sé, muy fácil, hoy no está en ninguna boina del build, chicos, hoy no está en ninguna boina, pero está por ahí. Y chicos, tengo muchas ganas de jugar al Left 4 Dead, porque siempre tengo ganas de jugar al Left 4 Dead. Chicos, nos vemos en unos minutos. Subo esto y empezamos a jugar. Os veo ahí, feliz sábado a todos, gracias por el apoyo y hasta ahorita. En la descripción.